Seguimos perdiendo miembros cada día. ¡Ya no quiero vivir! ¡Ya no quiero vivir! Pero al menos recuperamos un par. Hoy le mando un saludo a Bob Ortiz, Kiaral Zayoi, un miembro veterano, y a Sebastián el Infernal. ¡Gracias! ¿Cuál gracias? ¿Cuál gracias? ¿Cuál gracias? Por hacer que aún nos mantengamos vivos otro día. Tampoco me olvido de saludar a nuestros otros 19 miembros, deseándoles pasen un buen día. Y por último solo decirles que la historia de hoy, es del creador Lonellipotato99, el cual su link de fanficción estará en la descripción. Y con un saludo rápido a los primeros comentarios del último vídeo que subí, ¡empezamos amigos! La noche estaba llegando, y en un pequeño puerto, yacían dos jóvenes y nuevas amigas, despidiéndose. Una abriendo nuevos horizontes en qué poder hacer en su vida, mientras que la otra sintiéndose como en el pasado. Pero justo cuando estaba por despedirse de su amiga, ella miró pasando frente suyo a dos jóvenes, el cual uno era alguien que conocía más que bien. Y con reflejos dignos de un glamiau, tomó a aquel chico de la mano, deteniéndolo de su carrera. Ash, ¿eres tú? Serena. Wow, ¿en serio eres tú? Antes de que la joven Pelimiel pudiera decir algo, Ash se había abalanzado sobre ella en un abrazo. Ha pasado tanto tiempo jaja. La chica estaba estupefacta, y pasaron varios segundos, hasta que por fin reaccionó y devolvió el abrazo con alegría a Ash. Espera, ¿ustedes dos se conocen? Preguntó Chloe, la otra joven del puerto. Mirando al pelinegro, vio cómo le asintió zajando la gruda. El barco desembarcará en exactamente cinco minutos. Repito, que son cinco minutos. El intercomunicador retumbó en todo el lugar. El chico se alejó rápidamente de su amiga, dándole una sonrisa que ella anhelaba ver hace tiempo. Serena no tengo mucho tiempo, pero... Tengo algo para ti, y espero que haga que tus aduendos sean más hermosos. Planeaba enviártelo por correo, pero qué buena suerte fue encontrarnos. Dijo Ash entregándole una bolsa. Por cierto, este nuevo estilo tuyo te queda muy bien. Ya fuera por el corto tiempo o por la alegría de ver a su amiga, que el azabache no dejaba de hablar y sin darse cuenta, sonrojar a la joven frente suya. —¡Ah, ah, muchas gracias, Ash! Dijo Serena con nervios, tomando la bolsa, ya que no esperaba que su enamoramiento fuera tan directo ahora. —¿Y hay algo más en realidad? Dijo Ash nerviosamente, rascándose la mejilla. —¿Y qué sería eso? Serena preguntó, la curiosidad desbordaba sus palabras. —¿Puedes cerrar los ojos? —Goke se quedó al margen de todo, y Tzloé, se miraron, preguntándose qué iba a hacer Ash, hasta que éste hizo algo que nunca esperaron que hiciera. Rápidamente puso su mano en la mejilla de Serena y la besó repentinamente en los labios. Después de abrir los ojos como platos, ella pudo entender que esto era real, e instintivamente envolvió sus brazos alrededor del cuello de Ash, mientras él envolvía sus brazos alrededor de la cintura de Serena. Go y Tzloé quedaron atónitos, y soltando un grito tan agudo que hizo que el pequeño Pikachu los callara con un impacto bueno. Después de un minuto más, aquel hermoso beso tuvo que terminar. Y cuando los dos se retiraron, sus caras estaban sonrojadas a más no poder. —Lamento haber sido tan despistado en el pasado Serena. Nunca pude devolverte el beso en la escalera mecánica, así que, jeje, espero que esté bien para mi primer beso real. Ash dijo rascándose la mejilla avergonzada, Serena se rió. —Gracias Ash, me gustaría que te quedaras más tiempo ahora, pero sé que nos volveremos a encontrar pronto. Dijo dulcemente, mientras él regresaba al bote con Chloe Wow, cuando el bote comenzó a alejarse cada vez más del muelle. —Por favor apóyame, estoy entrando en el torneo de la serie mundial de coronación, y ganaré me convertiré en el entrenador más fuerte del mundo. —Serena, ¿cierto? Mi hermano Trotón grabó todo y te enviaré el video con la cara tonta de Ash, cuenta con eso, ¿de acuerdo? —Cállate, dijo Ash mientras golpeaba a Bow en la parte posterior de su cabeza. —Encontrémonos pronto Serena, llámame. —Lo haré, y también seguiré haciendo sonreír a los demás, nunca me rendiré hasta el final, te amo Ash. —Dijo Serena mientras observaba cómo el barco navegaba cada vez más en el horizonte, con una mano sobre su corazón. —Sil, Silveón, Sil, dijo su Silveón tocándola con un sobre que había sacado de la bolsa. —¿Eh? ¿Una carta? Me pregunto cuándo Ash tuvo tiempo de escribir esto. ¿Conociéndolo? —murmuró Serena para sí misma en voz baja, mientras abría el sobre. —Serena y Gwane, para cuando recibas esto, ya estoy en una nueva aventura, pero quiero que sepas lo feliz y orgulloso que estoy de ti. Poco a poco he podido recordar a Esa tú cuando era una niña tímida herida en el bosque, rogando a alguien que la ayudara. A una niña aunque todavía tímida sin sueño propio, a ser una de las principales coordinadoras en Joven. Las palabras no pueden expresar lo orgulloso que estoy de verte en ese escenario, lamentablemente me perdí tu escaparate y el delicia, pero te prometo que veré cada uno de ellos después. Porque nada en ese escenario es más hermoso y elegante que tú. No tengas miedo, no llores, cuídate y si me preguntas, en mi opinión, actualmente, creo que Aria debería empezar a preocuparse, No te rindas hasta el final. Hasta que nos volvamos a encontrar. Ash Ketchum. Cuando Serena terminó de leer la carta, tenía lágrimas en los ojos y un rubor que podría rivalizar con un lanzallamas. Realmente Ash tiene tanta fe en mí. Serena pensó. Sacando la caja del brazalete de la bolsa, la abrió para revelar un brazalete de cadena de plata, con la otra mitad del corazón en forma de dos piezas. Inmediatamente se puso a llorar una vez más, se lo puso alrededor de la muñeca. Puedo usar este brazalete con mis actuaciones en concursos, ella pensó. Pero entonces otro pensamiento vino a ella, Ash tiene la otra mitad, pensó mientras más lágrimas frescas rodaban por su hermoso rostro. Oh, Ash, ¿cómo haces para enamorarme así? Pensó, secándose las lágrimas. No te defraudaré Ash, lo prometo, dijo Serena con ojos decididos, mientras su sirveón se acercaba a ella y acariciaba su cabeza contra la pierna de su entrenador. Serena la miraba con ojos decididos, y su sirveón reflejaba su expresión determinada. Vamos, sirveón, debemos volvernos los mejores, mejores que nadie más. Ambos sabían que sus metas los distanciaban, pero si esta reunión terminado de agrivar esos sentimientos el uno por el otro, era obvio que podrían volver a encontrarse, encontrarse, y lo más seguro. No tener que volver a decirse adiós de nuevo. Unos días después. Wow, ¿en serio la extraño? murmuró Ash para sí mismo, recordando a su bella chica del puerto. ¿Eh? ¿Dijiste algo, Ash? Go preguntó, mirando en dirección a sus amigos. Solo estoy pensando para mí mismo, dijo Ash mirando a Go. Este se encogió de hombros y continuó navegando por su teléfono. Serena se ha vuelto tan segura, fuerte, valiente y muy independiente, ¿no es Pikachu? Preguntó Ash a su compañero quien le asintió con una sonrisa. Pika. ¿Qué dices amigo? ¿Deberíamos llamarla? Ash preguntó, Pikachu asintió con la cabeza felizmente con una amplia sonrisa. Pi Pikachu Pikachu vitoreó. Con eso en mente, los dos se acercaron al teléfono de la computadora y marcaron el número de Serena. Se sentaron y esperaron a que apareciera la otra línea. Y en pocos segundos mostró la cara de Serena en el otro extremo. Hola, Ash, dijo Serena felizmente, teniendo sus mejillas de rosa. Hola, Serena, dijo Ash nerviosamente, no sabía por qué estaba tan nervioso, pero este era Ash Ketsung del que estamos hablando, así que vamos a seguir adelante. Pika, Pikachu, dijo Pikachu saltando a la pantalla y acariciándola con afecto. Uh, Pikachu, dijo Ash, sin saber qué decir, de repente se abrió una pokébola revelando a Silveon, quien al igual que Pikachu, de repente comenzó a acariciar el lado de la pantalla de Serena. Ah, Silveon, gritó Serena sorprendida. Supongo que esos dos realmente se extrañaron, ¿eh? Ash preguntó, el humor goteaba de sus palabras, Serena se rió tiernamente. Sí, supongo que sí, vamos, amigo, no puedo ver. Dijo Ash en broma mientras agarraba a Pikachu frente a la pantalla. Serena también agarra a su Silveon de su lado de la pantalla. Los dos Pokémon nunca apartaron la mirada el uno del otro. Supongo que Pikachu y Silveon se extrañaron, ¿no? Serena preguntó, mirando a su Silveon, quien respondió con una mirada nerviosa, sonrojándose ligeramente. Envolvió un palpador alrededor del brazo de Serena y sonrió. Pikachu respondió rascándose nerviosamente la nunca avergonzado. Hola Serena. Goh dijo apareciendo justo al lado de Ash, sonriendo ampliamente. Eibou saludó Serena. Entonces, ¿cómo van los espectáculos de concurso? Goh preguntó cambiando de tema, Ash asintió a su lado. Van muy bien, Lysia y yo aún no hemos perdido, todavía estamos invictos, dijo Serena con una sonrisa. Eso es genial, estoy muy orgulloso de ti, lo sabes, dijo Ash de repente perdiéndose, Goh se rió para sí mismo, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Au, gracias Ash, eso es realmente dulce de tu parte, dijo Serena, sonrojada. Ash, al darse cuenta de lo que acaba de decir y la gravedad de su oración también se sonrojó. Así voy, quería decir que ama lo que has logrado crecer a lo largo de los años, y quiere estar a tu lado cuando finalmente venzas a la reina Kalos, dijo Goh en voz alta, haciendo Ash salir de sus pensamientos, y se volvió hacia Goh con intenciones asesinas. Goh, lo juró por Arceus, gritó Ash y comenzó a perseguir a Goh por la habitación, finalmente lo derribó al suelo y comenzó a golpearlo juguetonamente repetidamente fuera de la pantalla. Pikachu miró con una gota de sudor, mirando a Serena disculpándose. Me rindo, lo siento, escuchó Serena decir a Goh antes de que sonara como si Ash cediera y su rostro apareciera repentinamente en la pantalla. Lo siento por eso, dijo Ash. Está bien, se rió Serena, lo que finalmente se convirtió en carcajadas. De repente, los dos chicos escucharon una puerta que se abría desde el final de Serena. ¿Serena? Estoy de vuelta, sonó una voz energética. Por aquí, Lysia, gritó Serena. Eh, Ash dijo perplejo. Ash, hay alguien que me gustaría que conocieras, dijo Serena. De repente, una chica con cabello turquesa se acercó a la pantalla. Hola, ustedes dos, cantó Lysia en saludo. Ash, go, esta es Lysia, ella es mi compañera de dúo de concursos, dijo Serena presentando a Lysia a los dos niños. Hola, mi nombre es Ash y este es Pikachu, dijo Ash felizmente. Pika Pikachu, dijo felizmente en saludo. Soy Gou, es un placer conocerte, dijo Gou señalándose a sí mismo. Es un placer conocerlos a los dos, Serena me ha contado todo sobre ustedes, especialmente sobre ti, Ash, dijo Lysia con una risita. Eh, Serena, habla de mí. Ash preguntó confundido mientras se... señalaba a sí mismo. Serena se rió ante la una veces despistado Ash Ketchum. Sí, dijo Lysia. Sí, tonto, dijo Serena con un puchero. Gracias, supongo, dijo Ash rascándose debajo de la nariz, sintiéndose avergonzado. Me gustaría seguir hablando con ustedes, pero Serena y yo tenemos que seguir entrenando para los espectáculos del concurso, adiós a todos. Cantó Lysia, y Serena sintió en comprensión con una mirada triste en su rostro. Pero luego se animó ante un recuerdo. Ash, yo podré ir a verte si llegas a la final del campeonato mundial. Gracias a un cambio en las agendas de los concursos, estaré libre ese día. Da lo mejor para que lo logres, que realmente deseo verte. Sin decir más por lo avergonzada que estuvo por esa declaración, ella cortó la llamada, dejando a un Ash aún más emocionado, y decidido a lograr ese objetivo. Serena no sólo llegaré a la final, sino que seré el campeón del mundo. Se dijo Ash a sí mismo en promesa, con el corazón decidido no sólo a lograr su objetivo, sino también reencontrarse con la joven de cabello como la miel. Fin de la historia.